Hola a todos amigos, este es el segundo video de hoy, en este video, me dirigiré a la parte superior, ¿verdad? La parte superior, ¿verdad? El otro lado, es el otro lado, es el otro lado, es el otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, Suifiro Chó Station. La Estación de Suifiro Chó. This is end of this video. Este es el final de este video. Hasta mañana, guys. See you tomorrow.